Bueno, me siento muy bien, la moto ha ido perfecta, el equipo ha hecho un gran trabajo, tres pilotos hemos dado en el podio, me estoy muy contento y bueno, quiero dar las gracias a mi familia, en especial a mi madre, que es el Día de la Madre, a mi hermano y a Hugo, que estará en el cielo ayudándonos desde donde sea. Y bueno, gracias a mi equipo, a mis sponsors y a todos.